El primer fogueo amistoso que tendrán los Guerreros del Sur será el próximo miércoles 18 de diciembre a las 3 de la tarde, en el Estadio Municipal ante el Santo de Guápiles. El defensor, Eder Monjío, dijo que este tipo de compromisos son importantes con miras al siguiente torneo. La semana pasada la terminamos con un fogueo contra el alto vendimiento, un partido que nos sirve para ir soltando, como dicen, y agarrando dinamismo. Bueno, ahora esta semana ya son partidos un poco más de exigencia que tenemos miércoles con Santos y el fin de semana vamos a estar trabajando ya en una triangular con Corredores y Chiriquí, un equipo ya internacional en Ciudad Neylin, en el polideportivo de la zona. Los trabajos, bueno, hoy primero, lunes, lo que seguimos es trabajando la parte de adaptación de la semana con un poco de fuerza, con un poco de fútbol, y ya mañana va a ser puro táctico, puro trabajo específico del partido, movimientos, balones parados, todo lo que ya conlleva un partido. Entonces, la semana empieza rápido, empieza de una vez con partidos el miércoles y la finalizamos con esa triangular allá en el polideportivo. Precisó que se está trabajando fuerte ahora que también tienen un preparador físico. El trabajo ha venido fuerte, la verdad ha sido un buen trabajo. Está el profesor Gravy, en verdad, aportando la parte física, más lo que ya el profesor Omar tenía, por decirlo así, planeado. Todo eso ha hecho una buena gama de trabajo. Hemos estado trabajando la parte de potencia, de fuerza, de prevención. Hemos estado trabajando trabajos específicos para cada jugador, ya sea movilidad, ya sea core, ya sea potencia. Además, indicó que los nuevos jugadores ya se acomplaron al sistema. Los fichajes que han llegado, la verdad, son fichajes con una calidad de ser humano muy importante, que es lo que este grupo ha tratado siempre de preservar, que sea un camerino de calidad de seres humanos, porque se sabe que el fútbol y el talento y el esfuerzo en la cancha se puede dar, pero lo importante es mantener un camerino sano, un camerino de unión y lo más solidario posible. Entonces, creo que la tercera semana que es esta que estamos empezando, el trabajo ya se siente, ya se siente un trabajo fuerte y sabemos que es lo normal, ya están empezando los partidos de preparación, entonces poco a poco el grupo va conociéndose más. Ya había una idea con Omar desde finales de la temporada pasada, entonces se está trabajando sobre esa misma línea. Para el partido de este miércoles, la entrada será un regalo para niños que vayan envueltos, indicando para qué edad y también el sexo.